El juego es clave para nosotros, ya que estamos en una posición ya en la temporada que estamos bastante despegados y creo que jugamos con un ánimo a pesar de que el equipo que nosotros nos tomó una ventaja pudimos salir y responder inmediatamente. Ese índice, el escogido venía precisamente de caer en el marcador 2x0, pero la capacidad de reacción se mostró nuevamente, ganan otra vez y ahora son corrientes los últimos golpes. Es un juego que definitivamente habíamos estado jugando con el partido, nos metimos en una rachita pero nos mantuvimos unidos, estábamos con la clave del equipo y nos sentimos bastante cómodos con lo que el equipo que hemos estado jugando por todo el mundo y viniendo de atrás a pesar de que nos encontramos un plegado, siempre lo mantenemos ánimo y creo que está positivo ha sido la clave. Borbón, ese turno, ese doble, cuéntanos, ¿cómo fue que le pegaste a la pelota? Me sentí bien en el turno, a pesar de que me encontré en un ponteo que pude haber subido temprano, me sentí bastante cómodo y creo que el hecho de haber esperado ha llegado de atrás y me hizo sentirme mejor en el plato y nada, pude conectar, mantenerme al entrar un picheo y dirigirle a la banda contraria y gracias a Dios pudimos empujar esa carrera que fueron. Bueno, ahí ya, estamos en terceros. Los otros equipos que se enfoquen bien porque nosotros venimos duros. ¿Hasta cuándo estás con el equipo? ¿Sabemos de tu situación? ¿O ya se le abrió a los piratas para que te dejen un poco más? No lo habría, no han dicho nada, pero todo este 31, todo depende de la directiva de aquí. Bueno, lo bueno es que has podido hacer tu trabajo todo el año. Gracias a Dios he estado ahí, mantenido, y las cosas han salido como muy grande.